de la elección. Amigos de Mario Luis Romero Rocha de CEDERA a través de redes sociales, pues hoy platicamos con el senador candidato, senador con licencia y candidato, senador Toño Martín del Campo Toño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo estás Toño? No, no, la verdad que muy bien, la verdad muy contento. Bueno, oye, a menos de un mes de la elección, ¿cómo vas? Estamos ya a este a tres semanas casi realmente de lo que es la elección y la verdad que cada día muy bien, Mario. Fíjate que afortunadamente yo siento que la gente ya está reaccionando, la gente ya está despertando. Si bien es cierto, al principio, yo lo comenté, pues la gente media apática, pero ya hoy que se acerca a lo que es el proceso electoral, pues ya cada vez la gente más involucrada, la gente más participativa, la gente ya te dice, oiga, ¿y cómo le hacemos? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, a ver, la verdad que ya veo a la gente ya más hecha para adelante, como luego se dice, y por supuesto, a ver, el día de ayer estuve en Rincón de Romos, estuve en pabellón en la tarde y eventos muy buenos, la verdad, 500 a 800 personas y la verdad que nos fue muy bien y ojalá que nos siga yendo así hasta el cierre de lo que es esta campaña. Dices, la gente está despertando. Sí. ¿A qué está despertando? Sí, fíjate que la gente estaba así como que, por un lado, escéptica, por otro lado, sabemos de que, pues, está cansada de todo tanto proceso electoral, que por cierto, ese es el último proceso electoral en donde ya, bueno, a partir de ahora y cada tres años, porque antes era que en cada cuatro años eran tres elecciones y un año se descansaba. Sí, 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 por el empate. Entonces, ahora ya todo, todo se empata, se empata. Entonces, este, y las pre-campañas se iniciaron dos años antes, ¿no? Entonces, la gente sí estaba un cuanto cansada. Eso es por un lado, y por el otro lado, también decir que, a ver, pues, decía, pues es que, pues, ya va a ganar Morena, entonces, ¿para qué participamos? No, 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 a ver, y les hemos dicho, ¿cómo está? Dice, oye, sí, es cierto. Entonces, cada vez hay esa inquietud de poder participar. Y yo lo he dicho y lo he comentado. Si llegamos a una participación del 65%, por supuesto, que nuestra próxima presidenta va a ser Xochitl, tal vez. Oye, es cierto, esto, ¿no había candidata visible? No. Antes de Xochitl, ¿eh? No, no, iban solos aquellos, es más, ni ustedes sabían que iba a ser Xochitl. No, claro que no, la verdad que nosotros sabíamos que iba a ser Xochitl, es una realidad, este, pero, pues, al final de cuentas, bueno, pues, se fueron conjuntando lo que son las cosas. Xochitl Galvez lo ha comentado, lo ha dicho, que ella quería jugar precisamente lo que es la Ciudad de México. La Ciudad de México, sí. Y estoy seguro y convencido que si hubiera jugado la Ciudad de México, también igual se hubiera ganado. Entonces, pero no había un candidato, una candidata que realmente surgiera y surgiera, pues, como parte de la sociedad, y la otra, alguien que pudiese aglutinar también igual a los tres partidos políticos. Afortunadamente, bueno, pues, salió Xochitl Galvez y salió a raíz precisamente de un video, de una demanda que ella hizo, este, por una réplica, porque, pues, igual los de Morena dicen que nosotros votamos en contra de los programas sociales y bueno, pues, ya les demostramos que no es así. Ustedes los inventaron. Sí, así es, desde con Vicente Fons, entonces, bueno, pues, es ilógico que algo que tú hiciste, pues, en este caso lo quieras, lo quieras quitar o lo quieras eliminar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, ahí, ahí, ahí estamos. Qué bueno que surgió eso y en este caso empezó a conectar muy bien con los ciudadanos, más allá de los partidos, con los ciudadanos y luego ya después los partidos la arroparon, porque hubo un arropamiento y luego después de que se termina lo que es la pre-campaña, como que hubo un estancamiento y después en el arranque otra vez empezó, en este caso, a subir. Ahorita, bueno, estamos realmente en un empate técnico, pero yo lo que digo es de que, este, si hay una participación mayor al 65%, por supuesto, que vamos a ganar. De las últimas elecciones, comentarte que ha habido entre el 62 al 68% de participación. Pues, yo espero que en esta elección salga a votar y ojalá que llegamos a más de un 70%. También yo veo a la gente que ya hizo conciencia, esa gente que, este, que no le apoyó el presidente López Obrador, esa gente que lo, que lo apoyó, que dijo, ok, está bien, vamos a apoyarte porque estamos cansados del PRI y del PAN, y que por lo tanto, bueno, dijeron, vamos a, en este darte, en este caso, a darte ese beneficio de la, de la duda. Y, este, y bueno, pues hay muchos sectores que ya han sido realmente olvidados y hay sectores en donde no van a tener el voto precisamente de Morena. Y a cuáles me refiero, por ejemplo, del Poder Judicial, cómo los ha maltratado, el campo que ha estado abandonado, a personas que tienen que tener una cirugía o personas que tienen cáncer y que también igual no se les ha hecho caso, personas que han tenido un familiar desaparecido, en fin, y podemos hacer un sinnúmero de sectores que ha dejado desprotegido precisamente el presidente López Obrador y por lo tanto, bueno, esos, ahora se van a sumar para acá, estoy seguro, y van a tener una, una diferencia que calculamos de cuatro a cinco puntos. Un ciudadano pensante no puede creer en una, o apoyar una continuidad de robos, de asaltos, de tremenda inseguridad. Aquí estamos, digo, no por nada, pero sí, aquí podemos caminar, puede haber una feria de San Marcos, podemos estar sin problemas, pero no salgas a la chona porque ya es otra historia. Así es. Es otra historia. Sin medicinas para niños con cáncer, un servicio de salud totalmente colapsado, ahora ya el modelo eléctrico de Venezuela con apagones, y así mil cosas. ¿Cómo pensar que se pueda seguir apoyando este tipo de gobierno? Sí, a ver, eso es lo que yo veo, que te digo Mario, de que ya la gente está diciendo, ah caray, sí es cierto, es que lo que nos habían dicho o lo que dice el presidente, pues la realidad es de que no es así, ¿por qué? Porque, pues vemos de que los datos y los números, pues no van en ese sentido, ¿no? Él siempre dice yo tengo otros datos cuando no va por ahí. Sí, pero los ciudadanos tienen una realidad. Claro, a ver, una cosa es que te digan que sí, está súper bien y que aumentaron el salario mínimo, pues sí, pero el poder adquisitivo no te lo aumentaron, al contrario, pues cómo se ha incrementado lo que es desde la carne, lo que es la tortilla, lo que es el huevo, lo que es el aceite, etcétera, etcétera, entonces, pues eso lo ve y lo siente las señoras, o sea, a ver, no es de que tengas otros datos, exactamente, o que tengas otros datos, al final de cuentas, ahí está, y que cada vez que van al súper las señoras, pues cada día les alcanza para menos. Toño, ¿qué es lo que propones? ¿Qué es lo que propones? Ya llevas seis años en el Senado, ¿qué pudiste hacer? ¿Qué se te quedó en el tintero? ¿Y cuál es la propuesta que está llevando la gente? Sí, va, va, hay varias iniciativas que en este caso presenté, algunas fueron aprobadas, otras fueron, están en comisiones, como sucede en el ámbito legislativo. Así es, claro que sí, pero bueno, a ver, aquellas iniciativas que me fueron rechazadas, pues otra vez voy a tratar de ingresarlas, ¿para qué? Para que realmente podamos hacer un cambio, un cambio estructural, y sobre todo, bueno, pues siempre viendo por el bien de lo que es nuestro país. ¿Cuáles son algunas de esas iniciativas que tenemos que hacer? Por un lado, el mayor fortalecimiento a las publicidades estatales y municipales, porque hoy en este gobierno, como tal, los dejó abandonados. Entonces, había un recurso que era el Fortasec, en este gobierno lo quitó, lo eliminó, no les dio nada, por lo tanto, bueno, tenemos que regresar precisamente ese recurso, es por un lado. Por el otro lado, el sistema de salud que está colapsado, había un seguro de gastos catastróficos, en donde este gobierno de la 4T, también igual lo quitaron, lo eliminaron, y era para poder poder apoyar a personas con cáncer, con VIH, personas trasplantadas, personas que están siendo dializadas, y que simple y sencillamente, ese recurso, no sabemos en dónde, en dónde, bueno, hace algunos días, no sabía en dónde estaba, porque también, no, ya sé dónde está. ¿Por qué? Porque también igual, en esta famosa austeridad republicana, que cerraron 2.4 billones de pesos, 2 millones de millones de pesos, y yo decía, y luego tienen, adquirieron deuda pública, o sea, más todavía. Entonces, yo decía, bueno, pues, ¿dónde está? Si los servicios están muy mal, la seguridad también, el campo abandonado, no hay sistema de agua, etcétera, etcétera. Bueno, ya me di cuenta, y te digo en dónde, en dónde está, está precisamente en las campañas, y ya se vio en un video que se hizo público, en donde Morena está comprando precisamente los votos, y que en este caso lo está comprando a mil pesos el voto. Entonces, imagínate cuánto le va a salir lo que es esta campaña, precisamente, de el oficialismo. A ver, esto es un delito, comprar votos es un delito. Es un delito, así es. Y lo vimos, ahora dice el librito de Morena de la 4, te dice que es un montaje, el señor este, pero bueno, ¿quién le cree cuando él mismo está presidiendo? Bueno, ¿quién le cree cuando él está ahí? O sea, tú dijeras, es que es una líder, diciéndole a otra líder, bueno, pues, como quiera, ¿no? Puede ser un tipo de montaje, no es así inmiscuido, pero cuando es así, dices, oye, no puede ser posible esto. Toño, este, ¿qué podemos esperar en estas, pues, tres semanas que faltan de campaña? Sí, bien, por un lado, yo creo que se nos vienen más ataques, porque los de Morena sí están muy nerviosos. Andan muy enojados, andan sulfurados. A ver, fue como yo les, como yo les comenté, dije, a ver, pues, véanme a mí, yo qué tranquilo, ando, la verdad, digo, aparte de que yo creo que estoy poniendo puro round de sombra, ¿eh? Porque no veo de, por parte de enfrente, si está haciendo campaña o no. Es más, no me lo he topado en un solo evento, en absolutamente nada. Solamente me he encontrado, en este caso, Aldo Ruiz, en un, en un, este... Quitando lonas. Quitando lonas y en un tianguis, ¿no? Es el único donde me lo he encontrado. Es más, no. A ver, no sé si los de Morena están pensando que va a pasar lo mismo que hace seis años, que sin hacer campaña, automáticamente ganaron. No. Y no va a ser así. En esta elección es totalmente diferente. En esta elección, por supuesto que sí, va a haber una muy buena participación y, pues, si están pensando eso, como el candidato al Senado, otra vez, Daniel Gutiérrez Castellana, que no hizo campaña hace seis años y que no está haciendo campaña en este, en, en, en esta ocasión, pues, ¿tú crees que va a ganar? Por supuesto que no. Claro. O ya la gente ya ve, ya analiza y ya, afortunadamente, tiene una opinión. Y en ese sentido, por supuesto que aquí en Aguascalientes y a nivel nacional, vamos a ganar. ¿Tú hay un mensaje que le quieres dirigir a la gente? Claro que sí. A ver, ustedes saben cómo está nuestro país. El tema de seguridad, el tema de salud, el tema de empleo y, sobre todo, bueno, pues, en el tema del agua, que también tenemos graves crisis a nivel nacional. Ustedes saben que en este gobierno, pues, simple y sencillamente, no cumplido. Nos dijeron que iba a bajar la gasolina y no bajó. Nos dijeron que íbamos a tener un estado más seguro y no lo tenemos. Nos dijeron que íbamos a tener un sistema de salud tipo Venezuela, Venezuela, perdón, Dinamarca y no lo tenemos. Venezuela es de electricidad. Y Venezuela, estamos ya hacia Venezuela. Por lo tanto, hagamos conciencia, en serio, esta elección, más allá de los partidos políticos, esta elección es precisamente por México. Para que ustedes hagamos, entre todos, hagamos conciencia y realmente, votemos por el mejor proyecto y el mejor proyecto es precisamente con Xochitl Galvez. Así que ahí les encargamos este 2 de junio. Gracias, Toño. Gracias.